Música Queridos amigos del canal Televid, es una alegría inmensa para mí estar con ustedes en este espacio del Alexio Divina, poderlos acompañar en esta época tan especial en medio de la novena de Navidad que nos encontramos y ya en esta semana en la que estamos muy próximos a celebrar la Navidad, cuarto domingo del tiempo del Adviento. Me alegra mucho estar con ustedes este domingo 18 de diciembre, qué época tan especial. Espero que la estén disfrutando, espero que esté siendo un tiempo en familia y qué mejor que acompañar este tiempo de la Palabra del Señor. Así que los invito para que sea su palabra la que nos ilumine en este cuarto domingo del tiempo del Adviento. Hoy, orando y reflexionando, el Santo Evangelio según San Mateo en el capítulo 1, versículos 18 al 24. El origen de Jesucristo fue el siguiente. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de empezar a vivir juntos, ella quedó encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su prometido, era un hombre de bien y no quería exponerla a la infamia, decidió romper su compromiso en secreto. Pero apenas tomó esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no tenga reparo en tomar por esposa a María, porque el hijo que espera lo concibió por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo varón y debes ponerle nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había anunciado el Señor por medio del profeta. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y tomó a María por esposa. Palabra del Señor. Ayúdanos, Señor, a ser y parecer, a cumplir lo que prometemos y a hacer las cosas buenas, como si nadie nos estuviera viendo. A no predicar tanto y a obrar más. Ayúdanos a ser mejores, especialmente cuando llegue la tibieza. A lo largo de estos cuatro domingos, ya que llevamos del tiempo del Adviento, hemos tenido una serie de protagonistas, los protagonistas de la Navidad, que le abren paso al gran protagonista de esta fe, de nuestra fe, que es Jesucristo, el Sol que nace de lo alto. A lo largo de estas semanas, entonces, hemos venido reflexionando en torno a distintos personajes, Juan el Bautista, María, José, y nos han acompañado también las velas de la Corona de Adviento, cada domingo encendiendo una vela. Hoy encendemos la última, quienes tienen las velas de distintos colores, la vela de color blanco, que nos habla de la paz, que nos habla de la luz, que nos viene a traer Jesús. También, entonces, recuerden que encendíamos la vela de la esperanza, la vela moradita, que es más como nivel de penitencial, que nos habla de preparación, la rosada, que es la de alegría, como celebrábamos hace ocho días, y este domingo, esa vela de la paz, la luz que nos trae Dios, que se convierte en paz, en gozo también para cada uno de nosotros. Y, ¿cómo no sentir paz y cómo no sentir gozo si se acerca a ese gran acontecimiento que celebraremos apenas en una semana de la Navidad? Yo quiero invitarlos para que estas novenas que ustedes están realizando las vivan siempre con esa conciencia. Abrir, disponer el corazón para la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Y la palabra sí que ayuda para eso. Entonces, hoy precisamente tenemos en la palabra el Evangelio de Mateo, el inicio de este Evangelio, que va a tener una clave de lectura muy interesante. Cuando nosotros leamos este Evangelio, nos vamos a dar cuenta que desde el principio se nos anuncia al Emanuel, al Dios con nosotros. Y al final del Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, nos va a recordar Jesús cuando envía a sus discípulos, Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Lo que nos va a decir Mateo de entrada, y es una de las claves de lectura de este Evangelio, es que efectivamente, lo que Dios promete, lo cumple. Él prometió que iba a nacer entre nosotros el Emanuel, el Dios con nosotros. Y al final, después de haber pasado por Galilea, después de haber realizado todo su ministerio público, después de haber llegado a Jerusalén, haber vivido la pasión, la muerte, posteriormente la resurrección, lo que nosotros podemos tener como certeza es que Jesús es el Dios con nosotros. Y ahí es donde es muy importante hacer énfasis, familia, amigos, porque cuando nosotros encendemos la vela, lo que estamos encendiendo es la esperanza en nuestros corazones y la certeza de que no estamos solos, de que Dios siempre está con nosotros. Hoy es tu día, Señor, para decirte que seas luz cuando caiga la oscuridad en mi vida. Hoy es tu día, Señor, para pedirte valor cuando llegue la aflicción. Hoy es tu día, Señor, para darte gracias por estar siempre aquí a mi lado. Hoy es tu día, mi Señor, del amor y del perdón. ¿Y por qué hago énfasis en ese Dios con nosotros? Miren, porque yo creo que esta semana va a ser también la oportunidad de hacer un sumario de todo lo que hemos hablado a lo largo de este año y más porque es nuestra última semana, al menos mi última semana con ustedes en este 2022. Cuando hablábamos nosotros en algún momento de lo que le aporta Dios a la vida de una persona, es que uno de los elementos que le aporta es compañía. Si algo que nosotros podemos tener como certeza de la obra que hace Dios en nosotros es que nos acompaña, nos sostiene, nos anima. He tenido la oportunidad de reflexionar en varias ocasiones sobre la salud mental y en esa salud mental nosotros hablamos que dentro de los elementos que ayudan a que las personas estén bien y tengan ese bienestar emocional es saberse y sentirse acompañadas. Una persona sola es una persona que siente que le cuesta más afrontar las tensiones de la vida. Una persona sola, sobre todo entendiendo la soledad como aislamiento, es aquella persona que dice, yo no tengo con quién contar, yo no tengo en quién confiar. Y hace pocos domingos hablaba yo aquí en Monticelo de que eso es uno de los factores que más desesperanza están generando en las personas. Cuando yo siento que no tengo en quién apoyarme, en quién sostenerme, en quién soportarme. La experiencia de Dios, y por eso es tan importante cultivarla, me da a mí una certeza de que no estoy solo y se convierte para mí en ese soporte. Tengo un problema, tengo en quién confiar. ¿Hay alguna dificultad? Tengo a quién buscar. Esa es la obra que Dios va haciendo en mí. Por eso, grábate eso en el corazón. Jesús es el Dios con nosotros. Es el Dios que te dice, ten ánimo, no te desesperes, confía. Puede que a lo largo de este año las cosas no hayan sido fáciles, pero te aseguro que si miras hacia atrás, habrás visto y habrás podido reconocer que Dios ha estado contigo. Que si miras hacia adelante, puedas ver que Dios es un Dios con nosotros. Así que hoy, siente la presencia de Dios en las buenas y puedas descubrir todo lo que Él hizo en ti. En las malas, en que en los momentos de enfermedad o dificultad que has vivido, Él ha estado contigo. Y que cuando mires hacia adelante, descubras que Dios estará conmigo siempre. El Dios con nosotros es una de las claves de fe. Ese Jesús que nace, nace para quedarse viviendo en tu corazón, en tu hogar, en tu familia. Nunca dudes ni te desesperes ante las situaciones adversas o de tensión. Siempre sabes que tienes en quien confiar. No permitas que el desespero, la desesperanza, llegue a tu vida, a tu corazón, a tu hogar. Pues desde que estemos con Dios, todo será posible. Pues Él es fiel y es el Dios que siempre está con nosotros. Que hoy tomemos ese ejemplo de José, de María, y sintamos que realmente ese niño que Dios les promete, que será el Dios con nosotros, es el mismo que está realmente con nosotros. Te pedimos, Señor, que hoy aumentes nuestra fe, la fe de María, la fe de José, que aunque inicialmente no comprendamos, que aunque inicialmente nos desesperemos, que aunque inicialmente nos llenemos de angustia en nuestro corazón, podamos tener luego esa certeza que tuvo José, que realmente todo lo que estamos viviendo, en todo lo que estamos viviendo, Tú harás Tu obra, Señor, pues estás con nosotros. Que ante la angustia, la tempestad, la adversidad, nunca dudemos de Tu presencia y de Tu amor. Antes, al contrario, que todas esas situaciones nos sirvan para aumentar nuestra fe. Que la luz que hoy encendemos de la corona sea la misma luz que se encienda en nosotros, una luz de la fe, la luz que nos hable de que Tú estás allí soportándonos, animándonos, y sobre todo que nos dará luz frente a las situaciones de la vida que estemos afrontando y viviendo. Ayúdanos, Señor, a confiar en Ti, a creerte y a buscarte cada día más en nuestro corazón y que te abramos las puertas de nuestra vida y de nuestro interior para que Tú mores y reines eternamente. Amén. Amigos de Televid, que el Señor los bendiga, los acompañe, que los llene de su luz, de su paz y de la certeza de que Él está con ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Me alegro de haber estado este domingo con ustedes. Ya saben, seguimos en esta novena de Navidad. Bien juiciosos, acompáñenos también aquí en Monticelo. Y por lo pronto, recuerden vivir en el amor, porque el amor da valor a las cosas. Amén.